6. LA AMISTAD Quería matar a Bernardo. Asimismo quería acabar con tantos soldados como me fuera posible. Pero con el paso de los días, en el seno de la guerrilla, mis ideas se fueron modificando y las motivaciones diversificando. Estaba confundido. La razón por la que decidí unirme al ejército revolucionario nunca estuvo clara para mí. Incluso hoy en día no puedo comprenderlo del todo. No fue por resentimiento, rencor, ni odio. En su momento pensé que sí, pero en realidad era más complejo que eso. Quizá fue un impulso visceral, una llamada desde lo más profundo de mi ser, que buscaba algo más allá de lo cotidiano. Una búsqueda desesperada de propósito y significado en un mundo caótico. En aquel entonces sentía una fuerza inexplicable que me empujaba hacia la lucha, como si mis propias raíces estuvieran entrelazadas con el destino de mi tierra. No era. Quizá eran un simple títere sin opción de libertad. No era una decisión motivada por la lógica o la razón, sino por un anhelo intangible de pertenencia y justicia. No era. Deseo de ser parte de algo más grande que yo mismo. Algo que podía fácilmente tragarme. Solo hoy llego a ser consciente de lo altamente belicoso que es mi espíritu. Estoy seguro de que una vida de completa paz y armonía me habría consumido antes de alcanzar los 40 años. Necesito el conflicto, la lucha, el desafío constante para sentirme verdaderamente vivo. Es en medio del caos y la adversidad donde encuentro mi propósito y mi fuerza, donde mi ser se afirma y mi identidad cobra sentido. Si la confrontación, si la prueba de fuego que define y refuerza mi carácter, me habría desvanecido la monotonía de una existencia sin desafíos. Por eso, esta enfermedad que amenaza con arrancarme del mundo de los vivos, me recuerda a mi carácter guerrero. Así, enfermo y agonizante, me siento vivo y saludable. La decadencia de mi cuerpo, por grande que sea, jamás infectará a mi siempre jovial y saludable espíritu. Los hombres como yo tienen una naturaleza demasiado selecta para conformarse con los simples cánones que rigen la vida del hombre común y corriente. Somos espíritus que ansiamos la aventura y vivir de forma peligrosa. Una vida demasiado segura nos parece insípida e indigna de ser vivida. Por eso siempre nos lanzamos hacia lo prohibido. Quizá haya habido alguna motivación, pero nunca fue impulsada por una convicción ciega. Estoy seguro que todas mis supuestas convicciones solo fueron aparentes, nunca fueron reales. En mi caso, no tenía otra opción. La mayoría de mis vecinos se marcharon a otros lugares, ya que los aviones A-37 llegaban a bombardear indiscriminadamente el cerro donde se encontraba nuestra casa. Muchos guerrilleros se concentraban en ciertas zonas de ese cerro. La aparente seguridad, convicción y claridad sobre nuestros propios ideales suelen ser formas pueriles de encubrir el dogma. No admito debate al respecto. Bromeo. Solo los hombres fuertes son capaces de avanzar sin certezas psicológicas y fortalezas físicas. Los débiles simplemente no son capaces. A veces nos enfocamos tanto en el enemigo externo que olvidamos nuestros propios enemigos interiores. Todos aquellos que en ese tiempo estaban seguros de su lucha y de su verdad, ahora son agrios y acérrimos enemigos de esa ideología que en un momento les proporcionó tranquilidad mental. Conforme la guerra se intensificaba, los enfrentamientos se volvieron más frecuentes. Pero por suerte, salí leso de todos ellos. Digo suerte, pues, salí sin sufrir un solo rasguño. En una emboscada, atacamos a un M113, que se movía confiado junto con una compañía antes de llegar a Anamoros. Y ante la robusta fuerza militar revolucionaria, huyeron como locos a toda prisa. Destruimos el vehículo blindado y lo entendíamos. Ese día recuperamos una gran cantidad de armas, municiones, uniformes y otros suministros militares. Tras el fracaso de la ofensiva final de 1981, muchos creyeron que la guerrilla estaba destruida. Sin embargo, esa percepción fue solo una ilusión. Nuestra fuerza revolucionaria se fortaleció más y avanzamos de victoria en victoria. En una ocasión, mientras descansábamos en unas enormes rocas bajo las sombrillas gigantes de unos árboles de mango y de ceiba, junto a las apacibles aguas del río Lyslique, entablamos en una conversación con Carlos, uno de los milicianos que formaba parte de nuestro grupo. Laura y otros compañeros estaban reunidos en otro grupo. Desde allí podía escuchar lo que decían. No me importaba. Todo giraba en torno a la política, el fútbol y la revolución. Suficiente tenía con las charlas de concientización política y militar que nos daban los comandantes. Tanto él como yo estábamos fatigados, pues toda la mañana estuvimos jugando al fútbol. Mi equipo perdió todos los partidos. Solo maletas y troncos iban conmigo. Yo llevaba el peso en mi equipo. En la portería era muy bueno, pero el resto del equipo era malísimo. Compita Manuel, porque casi nunca hablas, me preguntó. Veo que eres demasiado callado y apenas te relacionas con nosotros. ¿Acaso no eres feliz entre tus compas? Reflexioné un momento antes de responder. Sería feliz si estuviera en casa, rodeado de mi familia. Quizás trabajando con papá en la milpa, buscando garrobos y cangrejas con mi hermano. O deleitándome con los exquisitos sopones de gallina que solía preparar, mamá. Pero esos chuchos del ejército los aniquilaron, ¿entiendes? Y se arrebataron el aliento de vida, como si fueran nada. Perros desalmados, por eso estoy aquí. No puedo afirmar que sea feliz. He perdido a mi familia. Ellos están fuera de mi alcance. Nunca más los volveré a ver. Mi corazón se desgarra cada vez que lo pienso. Cada recuerdo es un puñal que se hunde más. Y más. La ausencia de su risa. De su cariño. De su presencia. Me consume en un vacío interminable. Bromeas. ¿Cómo podría ser feliz entre ustedes cuando mi alma se ahoga en un océano de dolor y nostalgia? Un nudo amargo y grueso se formó mi garganta. Casi se me escapó una lágrima, pero me contuve. Parecía que yo era el único que aún conservaba su humanidad entre estos hombres. No puedo creer que no seas feliz aquí con nosotros, con los compitas. Yo dejé a mi familia por elección propia. Mi objetivo es liberar a mi patria, luchar por la democracia y poner fin a toda esta injusticia social. Sé que venceremos. No me importa morir aquí, en estas montañas o en cualquier otro lugar. Si tengo que caer, ofrendaré mi vida con gratitud por esta patria que me vio nacer. Mi sangre será el abono, la lluvia y el sol para esta patria sufrida. No te desanimes, compañero. No te desanimes, compañero. Ya verás, lo lograremos. Los compitas nunca nos rendimos. ¡Venceremos! Me alegra que tú puedas encontrar sentido y razón en esta guerra que a veces parece sin pies ni cabeza. Respondí. Pero ¿cuál es la verdadera razón detrás de todo esto? ¡Ah! ¡La victoria, compañero! ¡Nunca la derrota! Afimó Carlos con convicción. Cuando te zambullas de verdad en la dinámica de la revolución, te aseguro, compañero, que serás el hombre más feliz de la tierra. Aquí, no empilas, su cantón. Está mi casa y mi familia. Lo tengo todo. Creo en ello. Y algún día sentirás lo mismo que yo. También te sugiero que evitas hablar de esa manera delante de los comandantes o de amigos suyos. Eres joven y te aprecio mucho. Evita ese lenguaje reaccionario aquí, por favor. No le respondí. La verdad es que el joven que rondaba los 27 años me cayó bien. Era muy amistoso y diplomático. Antes de ese día nunca habíamos tenido una conversación seria. Su sinceridad me... cautivó. El hecho de que hubiera entablado una conversación tan franca conmigo era prueba de su capacidad para relacionarse incluso con un espíritu tan retraído como el mío. Tenía cicatrices de bala en los brazos en ambos y varios raspones medio curados en los codos. No soy médico pero suponía que aquel hombre padecía de malaria o sufría de anemia profunda. Sin embargo, la energía en su hablar y la fortaleza en su mirada ponían entre dicho mi diagnóstico amater. En esa conversación el nivel de sinceridad se elevó al cubo. Después de ese día nuestras conversaciones se volvieron más asiduas y el nivel de confianza alcanzó niveles impensables. Aquella cercanía dio lugar a una amistad sincera y desinteresada. Al menos eso creo. Durante nuestros tiempos libres conversábamos sobre una gran variedad de temas. Dado que teníamos un origen y una condición social similares establecimos vínculos profundos con facilidad. Nos encargábamos de preparar café para todos cuando estábamos en las montañas o en lugares donde no había mujeres. Bebíamos café sin cesar. Fumábamos y nos reíamos sin parar. Entre risas y el humo del tabaco nos sumergíamos en una complicidad inexplicable. A veces en medio de nuestra algarabía nuestros ojos se encontraban y sin motivo aparente estallábamos en carcajadas como locos de remate. ¡Qué feo! ¡Qué horrible! se miraba a Carlos y también yo quizá. Y sin embargo en ese momento nos importaba una mierda. Sabíamos que ese podría ser nuestro último día y no queríamos desperdiciarlo en lamentos y autocompasión. experimentar esa sensación de autenticidad donde puedes despojarte de todas las máscaras y dar rienda suelta a los impulsos más profundos del inconsciente en presencia de otro ser humano es verdaderamente sublime. Eso pocas veces se concreta. Es la libertad de ser uno mismo sin el peso del juicio o la mirada crítica. Es un instante efímero pero eterno. Uno siente como la conexión humana se revela en toda su esencia. Su presencia física espiritual andrógina adoptaba todas las formas de afirmación que necesitaba en ese momento. A él lo sentía como mi padre mi hermano mi madre mis compañeros de la escuela la calle el río la lluvia o todas las cosas que me recordaban que estaba vivo y que tenía los pies sobre la tierra. Era mi padre las enseñanzas que impartía mi hermano la complicidad compartida mi madre el consuelo ofrecido y también mis compañeros de vida encarnando la esencia de cada encuentro y cada experiencia que daba sentido a mi existencia. A través de él me conectaba con el flujo constante de la vida. sabía que cada paso que daba cada respiración que tomaba era un testimonio de mi arraigo en este vasto universo. Nuestra amistad era como un oasis en medio del descomunal desierto. Coincidíamos casi en todo. Lo único que nos diferenciaba es que él estaba seguro de haber encontrado en la revolución la solución para todos los problemas subjetivos y objetivos del mundo. Su amistad representaba mi anarquía, mi rebeldía frente a la disciplina y la rigidez del ejército revolucionario del pueblo. Al comienzo del invierno pensé que sería el más oscuro y terrible de mi vida. Pero gracias a Carlos y a otros compañeros que se nos unían a nuestros circuitos logré vencer la gran depresión y ansiedad que me abatían constantemente. El maíz que junto con los otros compañeros sembramos en varias laderas cerca del pueblo ya había crecido y las mazorcas estaban perfectamente formadas y listas para ser consumidas. De hecho un grupo de campesinos había sido designado para esta tarea. Aunque no participaban en combates eran colaboradores indispensables siempre dispuestos a seguir las órdenes de los comandantes. Esta colaboración no sólo les garantizaba seguridad en su comunidad sino que también nos beneficiaba a nosotros. De vez en cuando íbamos a ayudarles aunque no era nuestra principal ocupación. Para mí trabajar en medio de la monstruosa calor era un alivio. Las arduas labores de sembrar tapiscar jalar despinochar y desgranar el maíz no resultaban tan extenuantes después de todo. Sabíamos que el premio era grande. Las mazorcas se preparaban de diversas formas asadas hervidas hervidas horneadas al vapor e incluso se elaboraban otros alimentos derivados del maíz como sopa, pan, tamales, totopostes y quesadillas entre otros. El maíz no tenía desperdicio. En una tarde luego de haber recolectado maíz tapiscar cortando las mazorcas de la planta todo el día nos sentamos con Carlos a dialogar mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Nunca experimenté una sensación más gratificante que esa después de una jornada agotadora. Sentí como si una pesada carga se hubiera levantado de mis hombros. El cansancio era extremo y nuestras cantimploras estaban vacías. Tenía sed pero mi cansancio era mayor. Carlos ¿qué planes tienes para después de que termine esta maldita guerra? Le pregunté en un momento de reflexión. No lo sé compa Rafael he pensado en abrir una cantina. He escuchado que la venta de licor puede ser muy lucrativa y después de todo lo que hemos vivido creo que merezco una vejez tranquila y cómoda con mucho dinero. Me parecía un tanto cómica su respuesta así que yo le expresé lo siguiente ¿Sabes? También he considerado abrir un prostíbulo cerca del pueblo. He oído que es un negocio muy rentable. Siento sabes que estoy destinado a la riqueza. Lo que estamos diciendo es pura jodarria. Broma. No lo tomen en serio aclaró Carlos con una sonrisa. Nuestros compañeros que escucharon lo que decíamos comenzaron a bromear diciendo que serían nuestros clientes preferidos y que tendrían privilegios ya que también compartieron todo tipo de experiencias y sufrimientos con nosotros en esas montañas frías y solitarias. Laura y otras compañeras estaban con nosotros y les pareció divertido lo que decíamos. De repente Carlos y yo nos encontramos solos. Todos se habían marchado al campamento que estaba a pocos minutos de donde estábamos. La noche comenzaba a caer y con ella la ansiedad me llenaba completamente como agua que se mete en un odre. Algunos compañeros regresarían al campamento mientras que otros nos quedaríamos en el pueblo en la casa de un miliciano. Ya estábamos instalados en la casa y nos disponíamos a descansar. Aún no habíamos apagado los candiles y las lámparas de petróleo. Yo estaba recostado en una maca mientras Carlos nos degustaba un café más oscuro que la noche en un gran recipiente de jícara. De repente llegaron dos compañeros y nos informaron que uno de los comandantes a cargo del campamento quería vernos a mí y a Carlos. Cuando llegamos al lugar vimos a Emilio iluminado por unos compañeros terminando una fosa muy profunda. Me pareció extraño ya que estaba a varios metros de distancia de las carpas donde dormían el resto de los compañeros. ¿Qué están haciendo? Preguntó a Emilio. Estábamos cavando estas tumbas para ustedes respondió Emilio con determinación. Pensé que estaba bromeando y comencé a reír al igual que Carlos aunque él no lo hizo tanto. Vi que su rostro se puso pálido aunque su tez era un poco trigueña. No estamos bromeando hijos de puta continuó Emilio con firmeza vayan y reportensen con el comandante él les explicará mejor las cosas. Carlos me susurró si puedes desertar de estos cabrones hazlo no están bromeando. Quise salir corriendo pero estaba rodeado era imposible. De repente llegó el comandante y nos miró de pies a cabeza ¿Estos son los infiltrados? Ustedes son los burgueses en potencia ¿verdad? Que quede claro que aquí sólo aceptamos lo que sea plenamente revolucionario que tenga intereses comunitarios y no egoístas ni capitalistas si queremos que las manzanas de este cesto sigan sanas no queda más opción que extirpar aquellas que ya están dañadas por lo tanto toda la información que hemos recibido nos lleva a pensar que lo más correcto sería eliminarlos ya estábamos arrodillados en el suelo y nos habían explicado por qué nos ejecutarían no podía creerlo un simple comentario una broma nos costaría la vida en la guerrilla estaba estrictamente prohibido ingerir alcohol o dar un mal ejemplo a un público nada de eso habíamos hecho sólo bromeábamos entre nosotros nunca supe quién fue la persona que nos delató ante los comandantes mis pectorales temblaban de modo desquiciado y sobre mis piernas no tenía control alguno qué hermosa se veía la luna y las estrellas en el firmamento las observé detenidamente pues supuse que sería la última vez que lo haría pensar en la muerte cuando sólo una posibilidad lejana es fácil pero cuando la ves frente a ti el corazón parece querer escapar a grandes zancadas fuera del pecho el cielo y la tierra me aplastaron de pronto y respirar era casi imposible si no fuera por Heriberto que llegó al campamento justo antes de que nos dispararan esta historia nunca se habría conocido habría sido simplemente una hoja caída de un árbol sin historia sin gloria ni pena habría sido víctima de mis propios compañeros Heriberto traía noticias el comandante Urrutia le había ordenado enviar unos cuantos hombres a Corinto y otros a los altos del aguacate ya que una compañía los tenía acorralados la ejecución se canceló de inmediato Heriberto les explicó que no éramos infiltrados sino excelentes miembros que si alguien nos tocaba se las vería directamente con el comandante Urrutia ese día comprendí que estaba en un lugar mucho menos seguro de lo que había imaginado al principio me asustaba el nivel de dogmatismo de muchos compañeros que por agradar a sus superiores eran capaces de llevar a cabo las acciones más aberrantes lo único que los hacía felices era complacer a sus comandantes estuve a punto de perder la vida ese día desde entonces comencé a cuidarme más y a no decir todo lo que pensaba el nivel de dogmatismo de muchos revolucionarios era colosal qué devastador fue para mí enterarme de que tres compañeros debilitados por la enfermedad uno de paludismo otro de asma y el otro con una anemia profunda fueron brutalmente asesinados y enterrados cerca del campamento sólo por pedir la baja para buscar tratamiento en San Miguel o en cualquier otro lugar donde pudieran recibir atención médica adecuada los comandantes en su crueldad espiadada los acusan de ser espías alegando que querían desertar para informar al ejército si no hubiera sido por Heriberto que apareció como un ángel salvador ese día yo también habría sido parte de esta lista trágica de hombres y mujeres traicionados y asesinados por sus propios compañeros cuántas tumbas clandestinas cuántos santuarios olvidados cuántas almas vagan sin descanso por las montañas clamando por justicia seres humanos inocentes eliminados sin piedad ni fórmulas de juicio víctimas de una paranoia que devoraba a los nuestros desde dentro en una ocasión los compañeros a cargo de nuestro pelotón nos recomendaron una tarea especial a mí y al resto de camaradas otro pelotón de combatientes se instalaría en Nislique nosotros debíamos partir lo más pronto posible al cerro de el Ocotillo aprovechando el viaje que serviría para mejorar nuestras habilidades militares nos pidió que lleváramos varios sacos de maíz con dedicación y esfuerzo desgranamos a mano las mazorcas de maíz cada grano un símbolo de nuestra determinación y unidad otros con habilidad y destreza aporreaban las mazorcas en las hamacas uniendo así nuestras manos en un mismo propósito sabíamos que cada grano de maíz representaba más que alimento era el vínculo que nos unía la promesa de solidaridad y apoyo mutuo en tiempos difíciles además transportamos ropa botas y otros artículos esenciales para la guerra se necesitaron seis caballos para transportar todo ese vital cargamento un día antes de nuestra partida nos encontrábamos minando sitios estratégicos en una pequeña finca que más parecía un montón de ruinas ubicada a medio kilómetro del pueblo este lugar solía ser frecuentado por los soldados que pasaban vandalizando la zona en más de una ocasión arrasaron con todo lo que encontraron a su paso para evitar que los guerrilleros hallaran algo para comer esa noche antes de nuestra partida hacia el cerro pernoctamos en la casa de un amigo del comandante antes de ir a dormir cenamos tamales de gallina india y pan de maíz con café negro comimos como cerdos hambrientos Carlos comió más que yo y le advertí que no ingiriera tanto pan con café pues era un poco tarde no me hizo caso y se llenó hasta el tope el dueño de la casa era un campesino sumamente trabajador cuya forma de vida me recordaba a la de mi propio padre sin embargo me sorprendió la cantidad de personas que habitaban aquel pocilga a pesar de ser relativamente más pequeño que el nuestro contaba con una sala espaciosa un cuarto y tres pequeños corredores en el cuarto durmió el primo del comandante y otro amigo suyo mientras que los otros diez individuos nos acomodamos en la sala minutos antes de ir a dormir me dieron me dieron un petate para que lo colocara en el suelo de tierra carlo lo puso a la par del mío el resto de la familia durmió en hamacas o en el suelo con petates y cobijas viejas en menos de 20 minutos los otros compañeros estaban profundamente dormidos parecían rocas sus ronquidos se asemejaban a los sonidos que emiten las ollas llenas de tamales cuando alcanzan su punto máximo de ebullición el chillido de las ratas y su violento pataleo por las vigas no asustaba a nadie qué buen sistema nervioso tienen pensé carlos me confesó que la comida le había caído mal y que experimentaba síntomas de diarrea le creí sin dudarlo especialmente después de verlo pasar casi toda la noche fuera de la casa carlos entraiba salía constantemente el resto de combatientes creo que ni siquiera notaron sus idas y venidas me citó otra vez el juez volvió a citarme me susurraba en secreto no pude conciliar el sueño en ningún momento así que pude contar meticulosamente cada vez que carlos salía de fecar durante la noche si mi memoria no me falla fueron catorce veces su situación era un tanto delicada intenté dormir pero cada vez que cerraba los ojos veía los cadáveres tendidos en el suelo manchados de sangre y olía el penetrante aroma a muerte cada vez que cerraba los ojos me veía a mí mismo en tercera persona enterrando a mi familia a eso de las doce de la noche comenzó una tierna lluvia de pronto me invadió la compasión por carlos esta familia no disponía de una letrina como muchos otros campesinos que defecaban al aire libre y tenían que ir lejos y esconderse tras un matorral pero yo no podía hacer nada de qué sirve la compasión sino para sentirse superior al que está abajo siempre desconfío de mi compasión escuchar aquel ejército de gotas cayendo lentamente y despedazándose contra la cara exterior de las tejas relajó un poco mi ya destrozado sistema nervioso el puñal que llevaba clavado en mi pecho me siguió estorbando toda la madrugada no dormí nada pero sentí que descansé un poco cuando despertamos con una sonrisa me dijo dejé infeliz y minado el solar de esta familia yo le susurré lo siguiente dile a la señora la dueña de este lugar que te prepare una infusión fortísima de alta misa mi abuela solía dar esa bebida cuando tenía dolor estomacal la odiaba pero era efectiva Carlos asintió conmigo y prometió hacerlo en la mañana después de llenar nuestros estómagos con tortillas calientes acompañadas de frijoles fritos arroz mantequilla y huevos duros nos preparamos para continuar nuestro camino hacia la parte más alta del cerro donde nos esperaban los demás camaradas mientras avanzábamos antes de adentrarnos en lo más espeso de las colinas Carlos empezó a sentir la urgencia de ir al baño pero la presencia de campesinos trabajando por todas partes lo avergonzaba le sugería aguantar un poco más pero su necesidad era imperiosa y decidió dirigirse hacia la finca cercana convencido antes de recordar los lugares exactos donde habían colocado minas le supliqué que no lo hiciera pero su vergüenza le ganó y se marchó Heriberto lideraba al grupo adelante mientras nosotros lo seguíamos rezagados era un día resplandeciente mientras esperábamos a Carlos escuchamos un estruendo Carlos eres un pendejo grité con amargura los demás que iban al frente despedazaron la columna y acudieron de inmediato donde estaba yo y nos dirigimos a toda prisa al lugar de donde provino la detonación fue una tragedia inesperada Carlos había pisado las minas terrestres en un instante nos encontramos recogiendo fragmentos de su cuerpo destrozado en el sombrero de un compañero colocamos los pequeños fragmentos de su cuerpo las minas prácticamente lo desintegraron cerca del lugar apenas pudimos medio enterrar sus restos en medio de toda aquella conmoción que este hecho desató Heriberto nos recriminó severamente y nos recordó que nos había advertido que no nos acercáramos a ese sitio de ninguna manera le expliqué lo sudedido con Carlos y todos quedamos consternados con un nudo agrio y amargo en la garganta pero seguimos adelante con nuestra marcha ha caído un hombre dijo Heriberto pero la revolución no se detiene por nada ni por nadie por fin cuando el sol empezaba a ponerse llegamos a nuestro destino el cerro de Ocotillo allí en ese lugar conocí a otros camaradas y me uní por completo a la causa revolucionaria allí fue mi estadía más prolongada aquella fue la primera vez que me puse unas botas de combate siempre había deseado tener unas de esas me encantaban para mí poseer un par era como cumplir un sueño un bien tan valioso que anhelaba alcanzar incluso cuando trabajaba me imaginaba que mis simples zapatos de goma eran unas robustas botas de combate y eso me llenaba de ilusión aunque mi vida con mis padres deseaba usarlas como un civil y no como un militar me sentí feliz de calzarlas de cualquier manera con ellas me sentía poderoso fuerte e invencible los zapatos pueden decir mucho más sobre el espíritu de alguien que una carta cursi o un diario de una adolescente los primeros días en el nuevo campamento sentía como si llevara clavado un puñal en el pecho recordar a mi familia y un amigo que recientemente había perdido era algo doloroso cada tarde agonizaba junto al sol y con el manto de la noche me fundía completamente mientras tanto a mi alrededor escuchaba las grandes carcajadas de hombres que sabían que podrían estar muertos el día siguiente uno de mis compañeros siempre llevaba el cargador completo y una bala a la bolsa así que le pregunté por qué llevaba esa bala allí esta es la mía no dejaré que esos perros sarnosos me torturen antes antes de caer en sus manos me daré un tiro en la sien me dijo solemnemente aquí la munición es tan sagrada como una hostia para un cura la poca relevancia que tenía la tragedia en aquel sitio me hizo relativizar mi dolor allí la tragedia era vista como algo cotidiano y ya no generaba mayor extrañamiento poco a poco me fui adaptando a la dinámica de los compañeros inclusive me hizo la idea de que era posible construir una nueva casita sobre las blancas nubes que decoraban en el azul cielo tenía la sensación de que era posible encontrar una suerte de sosiego en medio de un ciclón impetuoso en aquella montaña visto someramente todos éramos iguales sin embargo o se era compañero o comandante lo único que indicaba que se estaba ante un superior era por el tipo de armas que el individuo portaba hoy día cuando pienso en aquel ejército de hombres andrajosos me genera compasión de la buena obviamente pero en la lucha eran feroces a medida que pasó el tiempo la gente empezó a confundirnos con los soldados usábamos el mismo uniforme más de una vez tomamos a soldados de rehenes pues ellos creían que éramos de algún batallón amigo vivíamos en comunidad y de forma primitiva había mucha gente debido a mi carácter tímido al principio se me hacía difícil acoplarme al estilo de vida comunitario sin duda haber llegado allí fue en dicho contexto algo verdaderamente positivo no me sentía tan solo pero sabía que no era de ningún modo ni salvación de vez en cuando en las tardes algunos compañeros dejaban el fusil a un lado y cogían los violines las guitarras el contrabajo y las maracas y las tumbadoras y se ponían a tocar y cantar música popular formando grandes parrandas en esos momentos eran felices lo podía ver en sus ojos y sus caras cuando las guitarras y los violines sonaban sus rostros se asovizaban y sus ojos brillaban como una estrella vespertina los músicos de allí tocaban sobre todo corridos al estilo mexicano los compañeros bailaban como locos habían compuesto un montón de canciones con letras que ensalzaban a la revolución y las batallas más memorables me aprendí de memoria muchos corridos sobre las victorias del ejército del pueblo aquel ejército de hombres y mujeres campesinos aprendió a vivir con la idea y de hecho se reconcilió con ella de que su vida corría peligro constantemente quizá por eso trataban de consumar su vida en cada acto que realizaban los comandantes creían que en meses el conflicto armado se resolvería y nosotros llegaríamos al poder pero estaban equivocados la guerra iba para largo cuando menos lo esperé habían pasado seis años en ese sitio casi todos los compañeros que formaban parte de mi antiguo pelotón habían muerto de mi antiguo Gracias.